Y tuve un golpe de suerte Me quedo con esa magia de una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida Que guapa es la gente luminosa La que baila porque si, la que sonría todas horas Con la que respiras lento, la que te regala tiempo Y si un día no lo tienes, lo fabrica para ti